¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así que abre tu corazón Les pedimos con todo el respeto Ya nadie entra, nadie sale Ese es el tiempo de Dios Yo le invito a que se esfuerce hermanos Para escuchar el mensaje que Dios tiene Ya en esta tarde para cada uno de nosotros Vamos a orar Padre en el nombre que es bendito Y por sobre todo nombre Jesucristo Una vez más Estamos delante de tu presencia Para pedirte primeramente Que tú nos hables, que tu pueblo escucha Señor queremos ser ministrados Y ayúdanos a captar el mensaje La voz tuya A través de esta palabra Señor abre el entendimiento Despójanos Señor Nuestro pensamiento, nuestra mente Es finita, es limitada Pero a través del Espíritu Santo de Dios Te pido que le pongas fuego Y se adentre en el corazón De cada persona presente Y de aquellos que escuchen a través Señor de este sonido Esta frecuencia en el nombre de Jesús Hasta donde se escuche tu palabra Señor declaramos cielos abiertos Sobre este lugar Y declaramos que cada uno de nosotros Sin importar la edad Niños, jóvenes, adultos Serán ministrados por el poder De tu palabra En el nombre bendito de Jesús Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Por favor ocupe su lugar hermanos Nuevamente una cordial bienvenida A cada uno de ustedes Les aseguro que Dios sabe honrar A los que le honran Usted que ha desafiado el calor Pero gloria a Dios Que aquí tenemos aire acondicionado Y usted está cómodo Vamos a recibir Lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios Cuántos vinieron por una palabra Le aseguro hermanos Que usted que le oró a Dios Por un mensaje Que usted que le pidió Háblame Si usted está aquí Es porque quiere que Dios le hable Y le aseguro que su palabra No retornará a él vacía Yo les aseguro hermanos Porque yo le pedí a Dios Que el que escuchara este mensaje Esta palabra Si hay alguien hermanos Que quiere esa palabra Y que la necesita Tómala Si tú dices Esa palabra es para mí Hazla parte de tu vida Tómala Recibela Porque hoy Dios te dará victoria Amén Voy hermanos a compartir Con ustedes Pueblo de Dios Tengo la bendición Y la responsabilidad También de compartir Con usted Este tema hermanos Que lleva por el título Del mensaje Es Consumado es Y estaré compartiendo Con ustedes Una palabra Que tiene Un océano Verdad De significados Es a un significado Muy profundo A la luz De las escrituras Y quiero hablarles Sobre el tema Consumado es Y una palabra hermanos Que usted Apréndasela Usted tómala Y haga la parte De su vida Es Tetelestai La palabra Tetelestai Hermanos Lleva un peso Profundo Significa Consumado es Ha sido pagada A tu deuda Ha sido pagada Yo cumplí Por ellos Quiere decir Hermanos Que él venció Por nosotros Yo pagué Por ellos Todo está cumplido Yo he pagado La deuda Por el peso Del pecado Yo di mi vida Por ellos Yo los amé Yo di todo Tetelestai Hermanos Es una declaración De cumplimiento Pero también Es una declaración De victoria Amén Así que vamos a hablar Sobre este tema Consumado es Quiero hablarles hermanos Sobre este tema Ya que Lleva un peso Profundo La palabra La palabra Del Señor Nos enseña Que hay siete frases O siete palabras Que cuando el Hijo De Dios El Señor Jesucristo Está allá En la cruz Del Calvario En Golgota Hermanos En el lugar De la calavera Hace una expresión De siete palabras Pero hoy Yo voy a compartir Con ustedes Una porque Dios Me dio un rema Para alguien En esta mañana Y la palabra Tetelestai Que significa Hermanos Verdad Consumado es Yo vencí Yo di mi vida Por ellos Son libres Del pecado Son libres De condenación Pero esta palabra Hermanos Que se usaba Mucho En aquella época Es una palabra Que cuando alguien Tenía una deuda Y alguien Se esforzaba Juntaba el dinero E iba Verdad Ya sea a un banco Ya sea a pagar Alguna deuda Algún terreno Cualquier cosa Se usaba el sello Y le ponían la palabra Tetelestai Él ha pagado O ella pagó Ha sido pagada La multa O la deuda Se pagó todo Todo fue completo Todo fue consumido Pero también Esa palabra Griega Tetelestai Era una palabra Que usaban hermanos Los gladiadores Allá verdad En el coliseo romano Por ejemplo Cuando batallaban O peleaban En esos grandes Coliseos romanos Y alguien vencía O el gladiador Vencía Cuando él ganaba El vencedor Se paraba Y decía Tetelestai He vencido Yo cumplí He ganado Todo está consumado Amén Y quiero decirles hermanos Que esa expresión Es una expresión Que el mismo Señor Jesucristo Hizo En la cruz Del Calvario Quiero hablarles hermanos Remontarme a través De la historia Bíblica La palabra de Dios Ya que tenemos La información A través de los evangelios Nos dice la palabra De Dios A través por ejemplo De Filipenses 2 Nos dice que Jesucristo Dejó su omnisciencia Él dejó el cielo Se despojó de todo Su deidad El trono Dejó el lugar Las moradas celestiales Tomó figura Forma humana Juan 1 1 Dice que Él se hizo humano 1 14 Y caminó Habitó entre nosotros Él dejó todo hermanos Por venir a esta tierra Porque sabe Dios Que hay vida Después de la vida O vida después de la muerte Y que el hombre Hermano sin Dios Va a una condenación eterna Y había sido dada Al acta de los decretos De acuerdo a Colosenses 2 14 Toda la raza humana Estaba en las garras Del diablo Y de la muerte Pero gloria a Dios Que nosotros Como dice romanos Que estábamos privados Distituidos Lejos de la gloria De Dios Hubo alguien Que nos amó Y dijo yo iré Y daré mi vida Por ellos Para que a través De mi vida De mi sangre De mi sacrificio Ellos tengan acceso Hermanos Porque la vida Es alimitada El mundo Es un cementerio Gigantesco Donde se acumulan Las generaciones Y la vida No basta La edad promedio Del hombre Es 70, 80, 90 años Ya 100 es un milagro La vida es muy corta Y no alcanza Por eso Dios Se inventó La eternidad Para que tú Y yo Pasemos hermanos La eternidad Con Dios Y para eso Descendió Jesucristo Esta tierra Se hizo humano Y la palabra Del Señor Nos dice Que una vez Que Él termina Su ministerio El ministerio De Jesús De Jesús Fue corto Pero quiero Hablarles Que las últimas Horas La Biblia Nos habla A través De la palabra De Dios Que hermanos El Cordero Pascual Usted sabía Que los corderos Tenían que ser Sin mancha Perfectos Y el sumo sacerdote Entraba al altar Y sacrificaba Al cordero Tenía que ser Perfecto Y derramaba La sangre Para expiación Para perdón De pecados Y la palabra Del Señor Nos dice Que hablando Literalmente El Cordero Una oveja Hermanos Lo sacrificaban Pero antes De ello Antes de ofrecerlo En la fiesta En la Pascua Eran cuatro días Cuatro días De preparación No le daban De comer No bebía Y la Biblia También nos habla Que Jesucristo En Isaías 53 Él es el Cordero De Dios Dice Isaías 53 Que Él Como Cordero Fue llevado Al matadero Que no abrió Su boca Dice que Él fue quebrantado En dolores Experimentado En quebranto Y dice La palabra De Dios Que Él fue herido Por nuestras Rebeliones Y molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos todos Nosotros curados Cuántos dicen Gloria a Dios Entonces hermanos Como el Cordero De Dios Que una sola vez Se sacrificaría Dice la palabra Que Jesucristo Y la historia También cuatro días Antes de ser arrestado Para llevar la cruz Cuatro días Antes Él entró En un ayuno No comió Y no bebió Recuerde que Jesucristo Vamos a verlo En el panorama Humano Él como humano Tenía hambre Él tenía sed Y lo enjuiciaron Lo arrestaron En una noche Hermanos Fría De acuerdo a la palabra De Dios En un invierno Y cuando a Él Lo arrestan Por supuesto Su carne estaba Debilitada Él tenía hambre Él tenía sed Y pasó algo Que cuando ellos Lo arrestan Hermanos En ese tiempo Los judíos Verdad Juntamente con los romanos Porque Roma Dominaba Aquella región En aquella época Y pasó por el Cenadrín Donde se encontraban Allá Verdad O el congreso Como diríamos hoy Para enjuiciar Al Hijo de Dios No había Forma de acusarlo Pero se inventaron Muchas mentiras Para acusar Al Hijo de Dios De blasfemo Verdad Para condenar A Jesucristo Que Él era un pecador Un blasfemo Que echaba a los demonios Por orden de O la ayuda de Belsebú De los demonios Y cuando pasó Por el Cenadrín 70 personas Que conformaban El Senado O el congreso De aquel entonces Donde había rabinos Donde había personas Verdad A exágetas De la palabra Donde estaban Las personas Del gobierno Y 70 personas Todos Cada uno de ellos Hermanos Le dieron una cachetada Le dieron puñetazos Lo escupieron Se burlaron De Él Y lo torturaron En gran manera Por si fuera poco Usted conoce Verdad La tortura Los azotes Que le dieron Los romanos El látigo La punta del látigo Tenía navajas Picos Que cuando caía A la piel De Jesús Y jalaban Se desprendían Arterias Parte de la piel Hermanos Por la misericordia De Dios Y obra A intervención Del Espíritu Jesús no quedó Ahí hermanos En esa masacre Porque Isaías Ya había profetizado Que había perdido La belleza No había belleza En Él Porque era tanta La carne Fue molida Se podían contar Sus huesos Se podían ver Sus huesos Sangre Tendones Músculos Arterias Se le podía ver Al Hijo De Dios Al momento De ponerle La espina Por obra Del Espíritu No hermanos Tocó el cerebro Porque si le toca El cerebro Él queda como Un vegetal Al borde De la locura Y paralizado Y Él no hubiera Podido llevar La cruz Mas sin embargo Él tenía que llegar Al lugar De la calavera En el monte Moriab Actualmente En el oriente Medio Y la palabra Del Señor Nos dice Que una vez Que Él A pesar De toda La tortura Hermanos De los escupos De los golpes De que fue expuesto A la vergüenza A la burla La palabra del Señor Por ejemplo Nos dice En Marcos 15 25 En la pantalla Está el versículo Que estaré dando Mateo 25 Y Marcos 15 33 La palabra del Señor Nos dice Que el Señor Jesús Estuvo seis horas Seis Seis horas Suspendido entre el cielo Y la tierra Seis horas Él estuvo crucificado Él estuvo A la hora Tercera Que son las nueve De la mañana A la hora sexta Son las doce Del mediodía Y la hora novena Son las tres De la tarde Seis horas Estuvo el Señor Jesucristo Lo ponen a las nueve De la mañana Escuche esto Porque fueron seis horas Pero lo más terrible Lo más La agonía Más grande Fueron las últimas Tres horas Que Él estuvo En la cruz Él está deshidratado Él está cansado La lengua Se le pegaba En el paladar La agonía Era demasiada Le descoyuntaron Los brazos No le quebraron Los huesos Estaba escrito Que ningún hueso Sería tocado Cuando Jesús Hermanos Le clavan La lanza En su costado Cuando Él ya había Expirado Fueron asegurarse Le pican El costado Sale sangre Y agua Y con un mazo O un marro Le iban a quebrar Las rodillas O las piernas Pero ya no fue necesario Porque Él había entregado El Espíritu Pero la agonía Hermanos Sus huesos Fueron descoyuntados Le arrancaron La barba Escuche esto Porque Cuando a alguien Le arrancaban La barba Significaba Significaba O significa Que le quitaron Su identidad ¿Qué quiere decir eso? Porque los profetas Dicen que Le arrancaron La barba Hermanos Lo que nos está diciendo La escritura A usted y a mí Es que Él perdió Su identidad Para darte identidad A ti Para darme identidad A mí Como hijo de Dios Como hija de Dios Él lo perdió todo Lo entregó todo Porque nos amó A nosotros Cuántos dicen Gloria a Dios De las nueve De la mañana Pero algo extraño Una hecatombe Viene a las doce Del mediodía A las doce Exactamente Cuando el calor Del sol Es más fuerte A las doce Del mediodía Hermanos La Biblia nos dice Mateo Veinticuatro Cuarenta y cinco Ahí está Dice que Desde la hora Sexta O sea De las doce Del mediodía Hubo sobre Dice Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora Novena Marcos 15 33 Dice exactamente Lo mismo Desde la hora Sexta Hubo tinieblas Sobre la tierra Escuche esto Estas tinieblas Que hubo Este acontecimiento Esta hecatombe Este cataclismo No solamente Pasó en Israel No sólo pasó En Jerusalén Tapando hermanos O escureciendo El Gólgota O el monte Moriab Actual La Biblia Es contundente Clara Y precisa Que vino Una obscuridad Sobre toda La tierra Fue tanto Hermanos La agonía Fue tanto Lo que sintió El planeta entero Toda la tierra Ahí está En la Biblia Mire la pantalla Mire su Biblia ¿Por qué? Porque el que estaba En la cruz No era el hijo De un carpintero El que estaba En la cruz No era el hijo De María El que estaba En la cruz Era el hijo De Dios A tal magnitud A tal grado Que el sol Negó su luz Hubo tinieblas Pero Job El profeta Zacarías Isaías También hablan Hermanos De este acontecimiento Isaías 25 7 Que Dios Destruiría En ese monte La cubierta Con que estaban Cubiertos Todos los pueblos Y el velo Que envolvía A todas las naciones Había dada Había sido dada La profecía Job dice Como Dios Como vamos a entenderte Si el cielo Está gestado De tinieblas Como Había una oscuridad Que no fue causada Por el diablo Hubo esa oscuridad De las 12 del mediodía No fue una oscuridad Causada por un fenómeno Natural Porque dichas ciencias A lo mejor usted Encontrará algún documental Algún Alguna rama científica Por ejemplo Los ufólogos Han querido Explicar este Acontecimiento Como ellos Le llaman Fenómeno Esa oscuridad Dijeron ellos En su opinión Científica Fue causada Por un eclipse Por ejemplo Ahora en el 8 de mayo Que se decía Que iba a haber Un cataclismo Que venía un eclipse En la oscuridad Y la gente Con tanto temor Y miedo Al que pasará Dijeron Eso ya pasó En la Biblia Si pasó en Egipto Y también dijeron Bueno cuando Jesús Estuvo en la cruz También hubo un eclipse Eso no es cierto Un eclipse Está comprobado Geológicamente Científicamente Que no puede durar Tres horas Un eclipse No da hermanos Para durar horas Mucho menos Verdad En este grado Lo que está pasando Lo que la Biblia Nos hace ver Que hubo grandes tinieblas Fue una hecatombe Que Dios permitió Pero a pesar De todo eso Sabía usted Que fue Dios mismo Quien reunió Hermanos Ahí se gestó Aquel lugar En Jerusalén Precisamente No solamente Estaban los romanos La Biblia dice Que como perros Estaban los demonios Presentes Mire las potestades Los tronos Los principados Los gobernadores Todo índole Todo ser Demoníaco Del inframundo Del infierno En la parte Atmosférica Que mora Efesios 6 12 En las regiones Celestes Todo Todos Se hicieron presente Porque Dios Los reunió En aquel monte Moriab En el lugar De la calavera Esa oscuridad Hermanos Dios mismo La causó Pero ahí también Las legiones romanas Estaban burlando De aquel que estaba Suspendido Entre el cielo Y la tierra Pero también Como perros Como toros Y ahorita voy a explicar Eso Estaban los demonios Ahí observando Diz que para burlarse Del Hijo de Dios Y quiero decirles Que cuando Jesús Está ahí en la cruz Siete palabras Usó Y una de ellas Escuche con atención Y preste atención A los detalles Que da la Biblia Por ejemplo El Salmos 22 El Salmos 22 Es el Salmo Que cuando Jesús Está en la cruz Él cita El Salmo 22 Usted sabe Que Jesús Hizo una expresión En su lengua Que hablaba Verdad Aramea En el arameo Él dijo esta expresión Elí Elí Lama Sabactaní Que traducido Quiere decir Dios mío Y mire que dice Ahí está Salmos 22 Uno dice Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has desamparado? No es una duda No es porque Jesús no sabía Él sabía Porque su padre Lo dejó Y nunca Nunca jamás Desde millones De millones De años Desde el principio Hermanos De todo el tiempo Las edades Y los siglos Venideros Jamás El padre Se había separado Con el hijo Y él sintió La soledad Porque Jesús Se hizo maldito Se hizo pecado Por nosotros Él estaba lleno De maldad De pecado De sangre ¿Por qué? Porque todo Todo, todo Todo el peso Del mundo Del pecado De los pasados Presentes Y las generaciones Que habrían de venir Todo cayó Sobre él El padre No pudo soportar Eso Porque Dios Es tan santo Que no se mezcla Con el pecado Es que Dios No mira el pecado Como ustedes Yo lo miramos El padre Se separó Él dejó A su hijo Y al momento De por primera vez El experimentar Esa separación Él exclama Escuche hermanos Ya no tenía fuerzas Estaba deshidratado Estaba cansado Estaba lastimado Estaba en agonía Estaba al borde De la locura Hermanos Y con voz Expresiva Y como él podía La lengua Se le pegaba En el paladar Pero él Como pudo Él dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué? Me has Abandonado Lo dijo En arameo Elí Elí Lama Sabachtaní Y Los rabinos Los elocuentes Los eruditos Los conocedores Claro que sí Supieron Lo que él dijo Pero los romanos No Y ellos Dijeron ¿Qué dijo? Y a modo De burla Ellos tratando De engañar Hermanos Los judíos A los romanos Dijeron Está llamando Elías Vamos a dejar A ver si viene Y los romanos Sí Se empezaron A burlar Vamos a esperar A ver si Elías Viene a ayudarlo Y las legiones Se burlaban Porque una legión Romana Se componía De seis mil A siete mil Soldados Las legiones Se burlaban Que venga Elías A ver cómo le va Y Jesús Lo dijo Y que sabia Es la palabra Del Señor Pero quiero Decirles hermanos Que todos Estaban burlando Se burlaban Del Hijo De Dios Y quiero Decirles hermanos Que simbólicamente La palabra Del Señor Nos dice Vamos a ir Al Salmos 22 Quiero que Mantenga su Biblia abierta Al verso 12 Dice Me han rodeado Muchos toros Fuertes toros De bazán Me han cercado Abrieron sobre mí El verso 13 Abrieron sobre mí Su boca Como león Rapaz Y rugiente Aquí está hablando Hermanos Simbólicamente De todos los demonios Que se habían reunido Contra él Esos toros Fuertes Y poderosos Que lo habían rodeado Que abrían su boca Como leones Son los portadores De la amarga copa Estas dos naturalezas Distintas Mire león Y toro Ellos venían Con un propósito Uno Para demandar Verdad Su alma Y otro Para atacar La vida De él La de león Amenazaba Con devorarle El alma Y la de los toros De traspasar El cuerpo De Jesús El verso 14 Dice He sido Derramado Como aguas Y todos mis huesos Se descoyuntaron Escuche hermanos El Salmo 22 No lo escribió David Por propia cuenta Sino por el espíritu Profetizando Lo que le pasaría Al Mesías Al Hijo de Dios Mi corazón Fue como cera Mire como se derritió Todo hermano Lo cardiovascular Todo lo que él pasó Por eso en el Gexemaní Él sudaba ya gotas Como de sangre Hay algo que se llama El pericardio De acuerdo a los médicos Hay una bolsa Que protege el corazón Que no se mezcle El agua Con la sangre Y era tanta La agonía Y el sufrimiento Hermanos de Jesús Que cuando él estaba En el Gexemaní Empezó a sudar Gotas de sangre Es porque de tanta Presión Dicen los médicos Que cuando alguien Tiene tanta presión Tanta agonía Se pueden reventar Hermanos Esa parte Esa bolsa Y es cuando se mezcla Eso le pasó a Jesús Por eso él sudaba Gotas de sangre Por la agonía Que ya estaba pasando Dice mi corazón Fue como cera Derritiéndose en medio De mis entrañas Es el verso 14 Y el verso 15 Dice como un tiesto Se secó mi vigor O sea sus fuerzas Y mi lengua Se pegó A mi paladar Escuche Mi lengua Se pegó En mi paladar Y me has puesto En el polvo De la muerte Por eso Una de las palabras Que él dijo Fue Tengo Sed El verso 16 Porque perros Me han rodeado Me han cercado Cuadrilla de malignos Horadano mis manos Y mis pies Aunque la palabra Hermanos Perros Se refiere A los no judíos Recuerde Cuando una mujer Viene y le dice Señor por favor Y el Señor le dice No es lícito Que se le da A los perros Cuando la Biblia Habla de los perros Si está hablando De los no judíos Pero en este caso El Señor está hablando De seres malignos Que bufaron Como toro Y que ladraron Como perros Cuando Jesús En la cruz Del Calvario Los venció Cuando dicen amén Dice el verso 17 Contar Puedo Todos mis huesos Entre tanto ellos Me miran Y me observan Repartieron Entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron Suertes Sobre mi ropa Echaron Suertes Todo eso Que estamos leyendo Fue lo que Le pasó A Jesús Todo eso Que estamos Escudriñando En la palabra Lo pasó Jesús Los demonios Estaban ahí Mirándolo Dice Juan Que el mundo entero Estaba bajo las garras Del maligno El mundo entero Por eso Cuando el diablo Se le presentó A Jesús Le dijo Todos los reinos De la tierra Me pertenecen Te los voy a dar Si me adoras postrado Pero cuando Jesús Fue a la cruz Y Jesús No lo desmintió A pesar de que El diablo Es el padre De la mentira El diablo Tenía el derecho Legal Porque nuestros Padres allá En el edén Habían dado O le habían dado Ese derecho De legal Legal Porque la paga Del pecado Es la muerte Por un solo hombre Entró la muerte Pero también Por un solo hombre Entró la redención Y entró la salvación Jesucristo Hombre Que vino A morir En la cruz Del calvario La palabra Que él dijo Una de ellas Está en Lucas 23, 34 Cuando dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y cuando él Está hablando Esas palabras Hermanos Con un esfuerzo Sobrehumano De donde ya No había fuerzas Él estaba Hablando Padre Perdónalos Imagínese La agonía Y recuerde Que la lengua Se le pegaba En el paladar Y ahí Le dijo Padre Pero El Salmo 22 1 Curiosamente Dice Dios mío Dios mío Es la primera Vez Que usted Va a ver A Jesús Que le dice Su padre Dios mío Era porque Él sintió Ese abandono Él sintió La agonía Él sintió Hermanos La soledad Hoy en día Hay gente Que dice Que nuestro Dios Fue un Dios débil Por ejemplo Los satánicos Porque existe La sexta satánica El ocultismo El lagorero Los hortílogos El mundo Tridimensional Lo invisible Lo oculto Etcétera La maldad Y ellos dicen En su religión Nuestro Dios Es más fuerte Porque el diablo Nadie nunca Lo ha matado Y sin embargo Su Dios fue a la cruz Y lo mataron Mostró su debilidad Que el diablo Diga lo que quiera Que se invente Lo que quiera Pero Jesús No lo mató El diablo A Jesús No lo mató La muerte Tampoco Porque dice Hermanos Juan 10 17 18 Nadie Nadie Me quita la vida Yo la pongo Voluntariamente Él puso la vida La ley Hermanos Dice El alma Que pecare Esta morirá Pero como Cristo Hermanos No cometió Delito Cristo No cometió Pecado Él no podía Morir Hermanos Él no podía Morir Porque nunca Pecó Por eso Él dijo Nadie Nadie Me quita La vida Yo la doy Voluntariamente Sabía usted Que cuando el Señor Inclinó la cabeza En la cruz Fue cuando le dijo A la muerte Puedes acercarte Ya Pero no es porque La muerte Hermanos Que la muerte Se enseñoreara Sobre Él La muerte No podía Acercarse El diablo No lo mató Los demonios Tampoco Si se burlaron De él Aprovecharon Cada momento En una ocasión Viene el diablo E incita a Pedro Señor No permitas Y fue tanto Lo que vio Pedro En la muerte Jesús le dijo Que iba a morir Que iba a agonizar Le explica a Pedro Y Pedro le dice Señor Por favor No tienes que hacerlo Por favor No permitas Que te pase eso Y Jesús le dice Apártate de mí Satanás Me eres tropiezo No le dijo a Pedro Era Satanás Que trató De aprovechar Hermanos Cada momento Verdad Para impedir Porque algo Algo estaba extraño Algo Algo no era normal Porque el diablo Pensó Como Dios No hace nada El diablo No pensó Que Dios Sería tan audaz O que llegaría Tan lejos Pues mire Colocar a su hijo En una cruz Algo no estaba Bien para él Algo andaba mal Y todos los demonios Estaban ahí Burlándose Expectantes De lo que iba a pasar La muerte Tenía el dominio Y como todo mortal No se puede ir Mire Eclesiastes 8, 8 Dice que no existen Armas en contra De la muerte No hay fuerte Valiente Ni inteligente No existe nadie Nadie No hay armas Que valgan En la guerra Contra la muerte Nadie Puede hacerle Frente a la muerte Nadie El único Que pudo hacerlo Se llama Jesucristo El único Que pudo Pararse de frente Hermanos Y vencerla Y vencerla Es el Señor Jesucristo Es Jesucristo Si va a aplaudir Apláudale Porque él Venció la muerte En esto se centra El evangelio Que Jesucristo Vino y venció A la muerte Lo cual significa Tu victoria Mi victoria Entonces hermanos El Señor Todas las palabras Las dice Con tanto trabajo Y tanta dificultad Cada palabra Cuando le dijo A Juan Hijo He ahí tu madre Y le dice Madre He ahí tu hijo Lo hizo con Tanto trabajo Cada palabra Cada una de las siete Cuando el que estaba Ahí a un lado Uno de los malhechores Se burló también De él Baja de la cruz Sálvate y sálvanos Y el otro Que creyó Le dijo Tú no tienes Derecho No tienes por qué Insultarlo Es un hombre justo Mire lo que se le reveló Y le dijo Señor Cuando esté en su reino Acuérdese de mí Y el Señor Le dijo Hoy Te aseguro Que hoy mismo Hoy No mañana Hoy Estarás Conmigo En el paraíso Todo lo hizo Con mucho esfuerzo Pero a continuación Hermanos Yo quiero Hablarles de esto Esta palabra Consumado es Tetelestai Esta palabra Que lleva demasiado Significado Y esta palabra Esta expresión La hizo Jesús En la cruz del Calvario Juan 19 30 Mire Juan 19 30 Busque esa palabra Consumado es No existe en Mateo No está en Lucas No está en Marcos No está El único Que escribe eso Fue un testigo Ocular Alguien que estuvo Presente De acuerdo Al canon De la Biblia Y a la cronología De la Biblia El puente Entre el Antiguo Y Nuevo Testamento Es Mateo Pero en el orden Ellos decían Dame evidencias Dame pruebas Y por eso Si usted lee Mateo Te da detalles De la geonología De la cronología Y te habla Del nacimiento De la manifestación Del monte Y de la vida De Cristo Y es el capítulo O es el libro Que más capítulos Tiene Mateo Pero si usted Se va hermanos Para Marcos Marcos No le escribe A la audiencia Judía Marcos Le escribe A una audiencia Griega Para ellos Hermanos Ellos no querían Tantos detalles Los griegos Decían a mí Vete derecho A lo que me vas a decir Como dicen En el buen latino Al grano Al punto Y por eso Marcos Tiene 16 capítulos En el caso De Lucas Él fue un médico Un doctor Él relata Porque se fue A las fuentes primarias Lea Lucas Y el libro De los hechos Es el mismo autor Pero alguien Que escribe esto El único Que escribe Esta palabra Hermanos Escuche Jesús hablaba Arameo La lengua materna De Jesús Era el arameo Y Él dijo Elí Elí Lama Sabactaní Y cuando Oyeron Dijeron Que dijo Se quedaron Sin entender Los romanos Pero Jesús Dijo Está bien Me entendió El pueblo Los míos Me entendieron Pero Juan Que fue Un testigo Ocular Cuando él Escribe En Juan Hermanos Tiene tanta Filosofía El libro De Juan Tiene tanta Teología El libro De Juan Es complicado Hermanos Los teólogos Los exágetas Los eruditos Se complican Se complican Se complican A leer Juan Pero mire El libro De Juan Y también En sus cartas Juan El siervo Amado Aquel que encontró Un lugar Para recostarse Junto al maestro Al pecho De Jesús Él escribe Él escribe Y él dice En sus relatos Yo lo vi Es que yo estuve presente Mateo no estuvo ahí Marcos no estuvo ahí Pedro no estuvo ahí Recuerde que cuando arrestan Al Señor Todos salieron Huchando por su vida Pero Juan Estuvo ahí Juan fue testigo Ocular Juan estuvo Viendo Y escuchando Cada palabra Hermanos Que soltó El Señor Jesús De hecho Hermanos Entre los hipnóticos Hay una Hay algo Que se debate Si entre ellos Se pusieron de acuerdo Si fue porque Pedro fue el primero Hablaron con Pedro O fueron hermanos A la fuente primaria La madre de Jesús Para poder escribir Esto está dentro De los hipnóticos De la Biblia Pero quiero decirles Que Juan dice Yo estuve ahí Cuando él estaba Sangrando Cuando él estaba Agonizando Y yo vi En su cuerpo Las llagas Miré como luz Se desprendía De su cuerpo Y miré cuando Él habló Con unas palabras Majestuosas Con una autoridad Terrible Que los demonios Temblaban Que los montes Se sacudían Yo lo vi Cuando él dijo Una palabra Que ahora Jesús Hermanos Cuando dijo Eli, Eli Le entendieron Los suyos Pero dijo el Señor Ahora lo que yo Voy a decir Y él lo hizo Con todas las fuerzas No dijo Como lo demás Que apenas Porque cuando Un guerrero Cuando un vencedor Cuando un gladiador Vencía O cuando alguien Hermanos Ganaba Decía Tetelestai Cuando Jesús Lo que está diciendo Juan Cuando Jesús Dijo Tetelestai Lo hizo Con todas Sus fuerzas Fue una expresión De victoria El Salmo 22 Empieza Del capítulo Del 22 Del 1 al 18 Es una expresión De agonía Pero si usted lee Del capítulo 21 en adelante Usted se va a dar cuenta Que es un grito De victoria Tetelestai Lo que Jesús Está diciendo Consumado es Ya vencí la muerte Ha sido pagado El acta de los decretos Hoy la clavo en la cruz Ya no hay más culpa Sobre ellos Tetelestai Y los romanos Entendieron la palabra Esa palabra Que el Señor dijo Consumado es Lo dijo en el griego Tetelestai De manera que Lo entendieron Los judíos Lo entendieron Los fenicios Los elamitas La gente de Siria La gente de Capadocia La gente de Samaria Los romanos Los griegos Todo el mundo Entendió Cuando Él dijo Tetelestai He vencido Yo pagué Mi sangre Es pálida Ahora Delante de mi Padre Todos ellos Son perdonados Cuando el Padre Nos miraba Cuando Él observaba La tierra Y a cada mortal Miraba mucha inmundicia Mucho pecado Y si una persona Es santa No es porque Se porte bien O porque Ayunes mucho Ores mucho Es bueno Eso te ayuda Pero si alguien Es santo Es porque El Espíritu Santo Está en ti Nadie puede ser santo Si no tiene El Espíritu de Dios Y si nosotros Hemos sido santificados Y la Biblia dice A los santos No es porque Lo merecemos Cuando la Biblia Habla de los santos Es porque Cuando el Padre Nos ve Ahora mira La sangre del Cordero Él mira El sacrificio De Cristo Y Él dice Su muerte Es válida Su sacrificio Es válido Tetelestai Él ha vencido Póngase de pie Iglesia Póngase de pie Porque Él venció Y voy a Que usted lea Conmigo Que usted lea Conmigo Va a estar en la pantalla Si alguien Tiene algún problema Hermanos Tetelestai Páresele el problema Porque Él venció Por ti Si alguien Tiene alguna Enfermedad Tetelestai Dice la Biblia Que Él fue molido Por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre Él Si tú necesitas paz Todo fue sobre Él Si necesitas sanidad En Cristo Hay sanidad Si necesitas respuesta Tetelestai Él ya lo hizo Por ti Él dijo Ya pagué Ahora Tienes acceso De parártela A la misma muerte Porque mire hermanos Quiero decirle algo Aquí un misterio Y en Dios No hay coincidencias Son diocidencias En Dios Nada es por casualidad No hay casualidades En Dios No hay errores En la Biblia Cada punto Una jota O una tilde Tiene un peso Tiene un antes Y un después Tiene un símbolo O un mensaje En la palabra de Dios Porque la Biblia Es la palabra de Dios Quiero decirles Que seis horas De las nueve de la mañana A las tres de la tarde Él estuvo crucificado Porque seis horas ¿Sabía por qué? Ahora lo vas a ver Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Por cada día Que el hombre pecó O el hombre pecara Por cada día Él estaba pagando Cada hora Pero usted puede Espérese hermano Espérese hermano Pero la semana Tiene siete días Que sí Pero recuerde Que el día siete O el primer día De la semana Que es el domingo Él se levantó De la muerte Y dijo Toda potestad Me ha sido dada En el cielo Como en la tierra Cada día De la vida Del hombre Fue pagada Hermanos Por eso Él estuvo Seis horas El hombre fue creado En el día seis Lea la Biblia En el día seis Creó al hombre Y a la bestia Por eso la Biblia Habla de una bestia Que es 666 El hombre fue en el día seis Lo imperfecto Por cada hora Por cada día Perdón Cada hora Que él pasó En la cruz Fue por cada día Que el hombre Pecó Y el hombre Que estaba pecando Y las generaciones Que pecarían En un futuro Aún así Él lo hizo Por nosotros Cada día Hermanos Cada día Cada día Que el hombre Pecó Peca El Señor Ya pagó En la cruz Y en el séptimo día Él Se levantó Después de 72 horas Tres días Y tres noches Que estuvo En el corazón De la tierra Efesios 4 11 Llevó cautiva La cautividad Aquel que descendió Por encima De todos los cielos Es el que bajó A las partes Más bajas De la tierra Para vencer A la muerte Y hermanos Le dijo a la muerte Yo soy tu muerte Cuando él la tiene Frente a frente Él venció Al diablo Y se cumplió La palabra Él le pisaría La cabeza Al diablo Él venció Colosenses 2 15 Dice que él Venció Y a la muerte Le dijo Corintios Donde está muerte Tu aguijón Donde está sepulcro Tu victoria Y le dijo A la muerte No solamente Yo te despojo No solamente Yo te voy a vencer Te digo algo Muerte El que crea En mí Aunque esté muerto Que dice Vivirá El que crea En mí Aunque esté muerto Vivirá Está escrito En la palabra De Dios En él Estamos plenos En la cruz Se llevó Todo En la cruz Se cumplió Todo hermanos Él lo cumplió Tetele Estai Ellos son libres Ellos son Perdonados Mi sangre Es válida Han sido Purificados El acta De los decretos Que estaba En contra De ellos Hoy la clavo En la cruz Sus enfermedades Yo las llevo Para llevar Y darles sanidad Para darles Esperanza Para darles Vida Y todas Esas densas Tinieblas Que estaban ahí Todos esos Demonios Cuando habla De toros Y de cuernos El cuerno Símbolo de poder En la Biblia Todos aquellos Que bufaban Como toro Aquellos Que aullaban Hermanos Como perros Todos esos Demonios Que estaban ahí Presentes La muerte El diablo Los tronos Los gobernadores Los dominios Todo ser demoníaco Cayó vencido Ante el Señor Jesucristo Y a Pablo Se le revela Ese misterio Y lo escribe Yo le voy a dar Lectura En Colosenses A 2.15 Eso es En la traducción Palabra de Dios Para todos Me ayuda a leerlo Hermanos Me ayuda a iglesia Así como estamos Puestos de pie Es una declaración Vamos a declararlo Junto porque está escrito Y eso ya pasó Eso fue cumplido Por medio de Él Ahí dice Léalo conmigo Él Venció ¿Quién? Jesucristo Él Venció A todos A todos los poderes La cruz del calvario Los despojó Los desarmó Los venció Públicamente Triunfó Sobre todo demonio Sobre toda enfermedad Sobre toda ansiedad Yo quiero que venga Venga al frente hermanos Venga iglesia al frente Voy a hacer un llamado Venga al altar Voy a hacer un llamado A todo el pueblo de Dios Vengan hermanos Venga 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 Venga